hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 vamos a hablar un poco de las últimas palabras el día de hoy del interino de juan guaidó señoras y señores quien ha dicho que él asume el riesgo de quedarse en venezuela y que buscará más sanciones para el régimen de maduro aquí en el país hoy primero de diciembre 2020 en horas de la mañana el presidente interino juan guaidó dijo que estaba dispuesto a quedarse en el país que no iba a salir huyendo el apartamento de juan guaidó perdió la calidez del hogar convertido hoy en día en una oficina con papeles libros y computadoras en cada mesa y una pila de cajas en cada rincón hace meses que su despacho en caracas fue allanado por agentes del servicio de inteligencia y desmantelado jefe del opositor parlamento reconocido como presidente encargado de venezuela por más de 60 países dice que guaidó no es candidato en las elecciones legislativas del próximo domingo que está denunciando como todos lo hemos hecho de ser un fraude y apuesta todo a un plebiscito con el que quiere avalar una prórroga del periodo de la actual asamblea nacional e impulsar nuevas sanciones contra el gobierno del presidente usurpador socialista el bobo de cúcuta nicolás maduro difícilmente podríamos llamarle elección a ese proceso dice guaidó a ese proceso del 6 de diciembre dice el dirigente de 37 años de edad en una entrevista con la afp noticias desde la que era la habitación de su pequeña hija miranda en lugar de una cuna y de juguetes hay un escritorio con una bandera venezolana al costado y una fotografía de las multitudinarias manifestaciones que encabezó en el año 2019 cada vez más lejana el objetivo de maduro ni siquiera es ganar legitimidad sino aniquilar a la alternativa democrática en venezuela con unas votaciones en las que espera acabar con la mayoría opositora del parlamento legislativo sostiene guaidó y próximo año se instalará un nuevo parlamento que seguramente estará dominado por el madurismo chavismo ante la negada de los principales partidos políticos opositores de postular sus aspirantes ya eeuu anunció que lo va a desconocer la unión europea pidió sin éxito posponer los comisiones legislativos el reto de guaidó es salvar su vigencia con la consulta que promueve prevista desde el 7 hasta el 12 de diciembre sin respaldo de autoridades electorales a las que acusa de servir a maduro confiando en que sus aliados internacionales ratifiquen el apoyo que le han dado sostiene que el próximo paso es homologar sanciones aspira a que el presidente electo de eeuu joe biden escuche el error de este personaje aspira que el presidente electo de eeuu joe biden ratifique las sanciones de la saliente administración de donald trump y que a esas medidas tengan eco en europa y américa latina renuente a sus restricciones económicas como las impuestas por washington tenemos que articular el gobierno en eeuu con europa con los países de latinoamérica y homologar sanciones explica no solamente es que se aumenten sino que se homologuen para evitar que la dictadura pueda sortearlas venezuela en una profunda crisis fue bombardeada por sanciones del gobierno de trump estrategia de presión máxima pero que no pudieron desplazar a maduro guaidó insiste en sostener la presión internacional y a su vez recuperar la presión popular tras meses de enfriamiento de las calles en medio del vicino la erosión de su liderazgo y la fractura de la oposición han sido duros obstáculos el parlamento ha propuesto además que debe ofrecerse incentivos para que los militares venezolanos quienes son el sostén de maduro participen en una eventual transición guaidó pasó en el 2019 de ser un político prácticamente desconocido a convertirse en el gran aglutinador de la oposición a maduro con reconocimiento de gobiernos como el de trump quien lo recibió en la casa blanca por meses fue insinuada una intervención militar quimera a los venezolanos más radicales quienes nos aferramos me incluyo culpando después a guaidó cuando esto no se concretó y lo seguiré culpando nadie ofrece una acción militar ni como primera ni como segunda ni como tercera opción pero se hablaron de las opciones sobre la mesa entendiendo la naturaleza criminal de nicolás maduro expresa el dirigente subrayando las acusaciones del nars o tráfico contra el mandatario venezolano en los eeuu así como las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos ahora guaidó dice haber hecho acercamientos con biden a través de congresistas para poder conservar el apoyo bipartidista tanto de demócratas como de republicanos aún no ha conversado directamente con con quien él considera que es el presidente electo de eeuu o su equipo ahí está perdónenme señor guaidó usted está mfp eso significa me ando fuera del pote porque porque usted se lanzó hacia alguien que ha defendido a maduro en varias ocasiones a hacer alianza a hacer contactos y usted no sabe todavía la sorpresa que tiene tron bajo la manga este 14 de diciembre y el 6 de enero usted no sabe que usted se lanzó usted debió haber hecho lo que hizo lópez obrador y lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy así es amlo o sea andrés manuel lópez obrador ha dicho que él no va a reconocer a biden como presidente hasta tanto no se agote la última instancia y que el presidente que trump reconozca públicamente que sea por vencido cosa que debe ocurrir antes del 20 de enero punto señor guaidó usted debe haber hecho lo mismo que hizo el presidente putin que siendo socialista no es tan bruto y también tomó la misma postura de lópez obrador y esta postura ha sido no reconocer todavía a biden y esperar a que salgan las últimas opciones aunque el kremlin si se ha pronunciado con respecto a la felicitación que le hizo putin aclaró no putin putin ha mantenido silencio porque ellos saben algo ellos saben que trump tiene las cartas en la mano para demostrar que hay y hubo fraude no sólo en los estados bisagras sino con la última declaración que yo ya les compartí en el canal de filósofo internacional si no lo saben todavía yo les voy a dejar en el comentario fijado les voy a dejar un enlace para que ustedes vean la evidencia donde el hacker hay un hacker que trabaja para el fbi y tienen pruebas de que hubo un hackeo externo en los 50 estados y él está alzando la voz para que le dejen reconocer para que lo dejen afirmarse en demostrar acerca de lo que está hablando bien hay pruebas hay pero señoras y señores que hay jueces que no las quieren escuchar y no las quieren ver escudándose en las leyes electorales es otra cosa pero si hay pruebas entonces el error más grande de wideo fue darle inclinarse hacia el lado de biden y triste y lamentable porque después de que tron gane yo no creo que usted siga haciendo la la postura que tenga estados unidos para venezuela bien ahí sí pifiaste mi hijo pifiaste en las últimas semanas altos dirigentes chavistas han amenazado con llevar a prisión a los legisladores a todos los legisladores que abogaron por sanciones frente a maduro wideo niega que vaya a optar por el exilio como acaba de hacerlo su mentor leopoldo lópez yo asumiré el riesgo de quedarme en venezuela vamos a ver vamos a ver porque eso una cosa es decirlo mientras todavía se le respira por el cuello la protección de tron hasta el 20 de enero sí pero vamos a ver qué ocurre después de esto él dice que su presencia considera que es central para mantener la pugna por las elecciones presidenciales y parlamentarias libres no son nuevas las amenazas ni van a evitar que cumplamos con nuestro deber aseguró wideo bueno vamos a ver qué pasa vuelvo y repito este tipo está mfp mirando fuera el pote y lo único que le espera ahora es candanga con burundanga señoras y señores a juan guaidó vamos a ver vuelvo y repito la revolcada que le van a echar va a ser impresionante impresionante bueno hasta aquí le voy a dejar la noticia la frase del momento me la regala ese visionario conocido como steve jobs que dice recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder ya estás desnudo no hay ninguna razón para no seguir tu corazón si aun cuando la biblia dice que engañoso es el corazón del hombre el corazón o lo que es el centro del alma porque no se refiere al órgano este que que late una y otra vez para mantener el cuerpo con vida sino se refiere a ese lugar donde se concentran las emociones los sentimientos las visiones los deseos los sueños a veces tu corazón te está mostrando cuál es el destino y sirve como una brújula y cuando tú aprendes a hacerle escaso te preparas para grandes cosas recuerda que dios te creó como como un alto ser porque dios dijo que cuando hizo el hombre le dijo quiero que se añoren conmigo es decir tengan un gran un alto una alta posición en lo que es el planeta en lo que es el universo quiero que sean administradores coadministradores de este planeta hagan lo que quieran pónganle el nombre de los animales consigan conquisten multipliquen se hereden eso es lo que se habla lo que realmente se habla de dios cuando dios nos creó entonces por qué olvidar que tenemos la capacidad de hacer las cosas realidad por qué olvidarlo por qué perder la perspectiva por qué perder la óptica entonces te regalo el mensaje de dios morir todos vamos a morir de nudo de nudo venimos al mundo que nos preocupa así que arriesgamos todo tenemos algo que perder hemos estado atrás hemos estado nacimos sin nada lo que viene de ahí para adelante del nacimiento es ganancia entonces hagámosle vamos a arriesgar y vamos a conquistar todo esto te lo enseño en mi canal escuela para millonarios 777 si todavía no lo conoces te pido que vayas que lo conozcas escribe allí en el navegador de youtube escuela para millonarios 777 y una vez aparezca suscríbete dale click a la campanita y selecciona la opción todas para que te lleguen las notificaciones bien un abrazo rompecostillas los quiero mucho mil bendiciones déjame tu comentario please gracias 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 por ver el video.